Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí acompañándonos. Preside este acto el señor Ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, bioquímico Miguel González. Lo acompañan el diputado provincial Oscar Pieroni, el señor Intendente Municipal de la ciudad de Rufino, Abel Latalio de Latansi, Presidenta y Comisión del Hospital Sanco de Rufino, Raquel Herrera, Jorge Mon, Estelacerio. La señora responsable del área de salud, enfermera, profesora Marilín Firpo. Además se encuentran presentes el Secretario de Gestión Territorial del primer nivel de atención del Ministro de Salud, Jorge Estetle. El director provincial de segundo nivel de atención, Eduardo Codino. El director provincial de primer nivel de atención, Emilio Melero. La directora provincial de salud del nodo Venado Tuerto, Silvia Ciancio. La coordinadora de región Venado Tuerto, Silvia Rocha. Personal del Hospital Sanco de Rufino. Medios de comunicación público en general. Señoras y señores. Nos encontramos aquí presente para la designación formal que pondrá en funciones a la nueva directora y subdirectora del Hospital Sanco de la ciudad de Rufino. Esta nueva tarea debe llevar adelante la gestión en la institución que estará a cargo de la nueva directora, doctora Gabriela Paula Garofoli y la subdirectora, doctora Daniela Cecilia Scaglia, quienes asumen la dirección para profundizar y fortalecer un proyecto de salud que garantice los derechos para todos los santafesinos y santafesinas en esta localidad y la región. La directora Gabriela Paula Garofoli es médica especialista en ginecología y obstetricia. Se desempeña como médica en su disciplina desde el año 1997 y desde ese año forma parte de esta institución, efectuando actividades en atención de pacientes, prevención y promoción de salud en el Centro de Salud Ángel Grigueroni. La subdirectora Daniela Cecilia Scaglia es médica. Se desempeñó y se desempeña como auditora médica del Servicio de Emergencias de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Rufino desde el año 2003 y como médica de guardia en el mencionado servicio. Ambas son reconocidas tanto por el personal del hospital como por la comunidad toda. A continuación, invitamos al señor Intendente a decir unas palabras. Bueno, muy buenos días señores periodistas, profesionales, Presidentes del Consejo Deliberante, señores integrantes de la cooperadora ZAMCO, diputado Pieroni, bueno, Ministro Miguel González. Realmente para nosotros es una satisfacción contar con su presencia, poner en valor lo que es la salud, el trabajo articulado. Realmente en esto, más allá de darle la bienvenida al señor Ministro de Salud, es decir, que estamos trabajando muy bien desde Salud del Municipio, de la Secretaría de Salud, con las instituciones, con la cooperadora, con el ZAMCO, con la nueva dirección, que ya empezamos a ver un cambio en esta gestión y creemos que va a ser una muy buena gestión realmente en manos de los directores, de las personas que se suman día a día a trabajar por la salud. A cargo de la Secretaría de Salud está Marilín Firpo, quien ha desempeñado en estos meses que han transcurrido una activa relación y gestión. Realmente no tengo más que palabra de agradecimiento para todos, para los funcionarios, el equipo de trabajo, provincial, regional, local, y también a toda la ciudadanía, que realmente día a día vamos entendiendo lo que es la salud. La salud no solo es una vacuna, no solo es un remedio, sino que es un trabajo articulado de toda la comunidad. Tiene que ver desde el medio ambiente, tiene que ver desde el hábitat en general, tiene que ver de poner el acento, desde ver si tenemos cloacas, si tenemos agua, si tenemos conectividad, cómo tratamos el medio ambiente en base a un base rural a cielo abierto, que ya venimos trabajando, y hemos dado los primeros pasos en trabajar y poner ya la planta de separación de residuos en posición de trabajo. En los próximos días vamos a estar dando comienzo a esta cooperación y el trabajo integral que venimos llevando a través del Coloma, Consejo Local del Medio Ambiente, donde participamos todos los representantes de la comunidad. Y creo que esto es entender cómo funciona un poco la salud. Creo que es entender que no solo un niño, una familia, cómo se debe alimentar, sino que debe estar calefaccionada, que debe estar con el servicio de cloacas, de agua. Tiene que estar con el servicio en tiempo y forma que realmente demanda la ciudadanía cuando viene a atenderse al hospital, a un efector de salud, con la predisposición de los profesionales, la buena atención, los elementos y los medicamentos. Y bueno, creo que Rufino está comprendiendo de a poco esta situación y creo que estamos aprendiendo a trabajar articuladamente mucho más allá de lo que es un desafío personal. Se está trabajando en lo que es un desafío en comunidad, un desafío en común que tenemos las instituciones, que tenemos las personas, que tenemos la responsabilidad de que esto funcione para brindar el mejor servicio posible. Y creo que lo que hoy se viene a manifestar y poner en funciones a los directores del Hospital Samco tiene que ver con que también usted, Ministro, y su equipo marcan en el territorio. Es reconocer y bajar al territorio a palpar realmente la realidad en la cual estamos inmersos y tenemos que salir para adelante. Esto es realmente muy valorable hoy y no lo quiero dejar pasar por alto y realmente se agradece, señor Ministro, a usted, a su equipo, al trabajo que hacen los regionales, los departamentales, que tiene que ver con sacar esto adelante. Y tiene que ver que muchas veces la burocracia detrás de un escritorio no baja al territorio y son solo trámites administrativos o mucha papelería. Y esto del territorio tiene que ver con conocer a distancia lo que realmente vivimos en nuestra comunidad que hoy es Rufino. A su cargo están muchas localidades. Nosotros hoy nos toca defender y hacer todo lo que tenemos que hacer por la ciudad de Rufino. Entonces, en este sentido, sigamos trabajando para adelante, sigamos articulando las acciones porque es el mejor desempeño que le podemos dar a todos los vecinos de Rufino. Así que desde ya, muchísimas gracias.